La Iglesia de High Street, de Ramsey Campbell. La Horda que vigila el portal secreto de cada tumba y medra con lo que se forma en los moradores de ésta. Abdul Alhazred, Necronomicon. De no haberme empujado las circunstancias, jamás habría visitado Temhill. Pero andaba mal de dinero y, a recordar que un amigo mío que vivía allí, me había ofrecido trabajo como secretario suyo, empecé a desear que dicho puesto siguiera vacante. Desde luego, no me parecía fácil que mi amigo hubiera encontrado un secretario permanente, o cuando menos duradero. Temhill es un pueblo de muy mala fama, y a poca gente le agradaría vivir en él. Alentado por esta esperanza, un día metí en un baúl mis pocos bártulos. Los cargué en un cochecito deportivo que me había prestado un buen amigo mío, que ahora andaba de viaje, y salí muy temprano de Londres, antes de que empezara el ruidoso tráfico de la ciudad. Y así abandoné el edificio carcelario y el siniestro callejón trasero, donde había estado hospedado. Mi amigo, que se llamaba Albert Jung, me había contado muchas cosas de Temhill, y de las costumbres de sus habitantes. Era un pueblo muy antiguo y en plena decadencia, situado en la región de Cotswold. Él llevaba allí varios meses. Había ido para documentarse sobre ciertas creencias y supersticiones que perduraban en la localidad. Con el material que obtuviese, pensaba redactar un capítulo entero del libro sobre brujería que tenía entre manos. Como no soy supersticioso, me chocó que gentes aparentemente normales procurasen evitar Temhill, siempre que podían. No porque fuese mal lugar, según Jung, sino más bien por un temor nacido de los extraños rumores que corrían por esa región. Quizás yo también me hubiese dejado impresionar por tales habladurías, pues es el caso que, a medida que me adentraba en esa zona, el paisaje me iba pareciendo más inquietante. Las suaves colinas de Cotswold y las aldeas de casa de madera y techo de paja se sustituyeron por llanuras áridas y tristes, casi desiertas, cuya única vegetación la constituían unos yerbajos grises y enfermizos y algún que otro roble hinchado y nudoso. Algunos parajes me llenaron de viva intranquilidad. Por ejemplo, hubo un momento en que la carretera se ciñó a un riachuelo de aguas estancadas, cubiertas de espuma y verdín, que distorsionaban grotescamente el reflejo del paisaje. Luego tuve que tomar una desviación que atravesaba una ciénaga cubierta de árboles inmensos. Y más adelante llegaba un pueblo en que el camino se hundía bajo una ladera casi vertical donde crecía un bosque de aspecto primitivo. Las ramas de los árboles se extendían sobre el camino como millares de manos nudosas y torcidas. Jung me había escrito varias cartas hablándome de ciertas cosas que había leído en viejos volúmenes. Una vez, recuerdo, me mencionó un olvidado siglo mitológico que habría sido preferible desconocer. También citaba de cuando en cuando nombres extraños y sonoros. Y en sus últimas cartas, fechadas varias semanas antes, daba a entender que en Campside, Bridchester, Severnford, Goddswood y Temhill, y quizá en otros pueblos de la región, aún se rendía culto a ciertos seres transespaciales. En su última carta me hablaba de un templo consagrado a Jogsothoth, que se hallaba emplazado en el mismo lugar que una iglesia de Temhill, donde antiguamente se habían practicado monstruosos rituales. Se decía que este templo había dado origen no solo al nombre de la aldea, que sería entonces una corrupción de Temple Hill, o colina del templo, sino a la aldea misma que, al parecer, fue creciendo en torno a la colina donde se alzaba la iglesia. También se decía que en ella había ciertas puertas que, una vez abiertas mediante conjuros ya olvidados, darían paso a antiquísimos daimones procedentes de otras esferas. Según me escribió mi amigo, existía una leyenda espantosa relativa a la misión de tales demonios, pero no quiso referírmela, por lo menos hasta no haber visitado el supuesto emplazamiento terrenal de aquel templo de otra dimensión. Nada más entrar a las viejísimas calles de Temhill, empecé a lamentar mi repentina decisión. Si, entre tanto, Jung había encontrado secretario, me iba a resultar difícil volver a Londres. Apenas tenía dinero para pagarme el hotel, el cual, dicho sea de paso, ofrecía un aspecto muy poco seductor, según comprobé al cruzar por delante. Tenía un porche torcido y la fachada estaba llena de desconchados. A la puerta había varios viejos de pie, con la mirada perdida y el aire ausente. Los otros sectores del pueblo no eran más tranquilizadores. Muy en particular me impresionó esa escalinata que subía, por entre ruinas verdosas y muros de ladrillo, hacia el negro campanario de una iglesia que se alzaba en medio de un campo de lápidas descoloridas. De todo Temhill, sin embargo, lo más impresionante era el barrio sur. En Wood Street, que entraba en el pueblo por el noreste, y en Manor Street, donde terminaba la pendiente boscosa, las casas eran de piedra y se hallaban bastante bien conservadas. Pero alrededor del tétrico hotel, o sea, en el centro de Temhill, había muchas viviendas medio en ruinas, e incluso un edificio de tres pisos, en cuya planta baja estaban instalados los almacenes generales Pool, que tenía la techumbre hundida. Al otro lado del puente, más allá de la céntrica plaza del mercado, se extendía Cloth Street, y al final de ésta, pasado los caserones deshabitados de Wool Place, se encontraba South Street. Allí vivía Jung, en una casa de tres pisos, que había comprado a bajo precio, reformándola después a su gusto. Los edificios del lado del puente me resultaron aún menos tranquilizadores que los de la parte norte. Después de los grises almacenes de Bridge Lane, venía una serie de viviendas de ventanas rotas y fachadas remendadas, pero habitadas todavía. Unos niños desgreñados y sucios miraban con resignación desde los miserables umbrales de sus casas, o jugaban en el cieno amarillento de un descampado. Imaginé los órdidos cuchitriles donde vivirían sus familias. La atmósfera del lugar me deprimía. Era como una ciudad muerta, habitada por espectros. Me metí por South Street, entre dos edificios de tres plantas y bordilla. Jung vivía en el número 11, al otro extremo de la calle. El aspecto de su vivienda me llenó de malos presentimientos. Tenía cerradas las contraventanas y del dintel de la puerta colgaban abundantes telarañas. Estacioné el coche junto a la acera, crucé el césped salpicado de hongos y subí en dos altos los cuatro escalones del porche. La puerta se abrió nada más tocarla, dejando a la vista a un lóbrego recibimiento. Llamé en voz alta y toqué a la puerta, pero nadie contestó. No me atreví a entrar. No había huella alguna en el polvo del umbral. Recordando que Jung me había hablado, en algunas de sus cartas, de las conversaciones que había sostenido con su vecino del número 8, decidí recurrir a él para que me informase acerca de mi amigo. Crucé la calle y llamé a su puerta. Se abrió casi inmediatamente, aunque de manera tan silenciosa que me asustó. El propietario era un hombre alto, de pelo blanco y ojos oscuros. Vestía un raído traje de mezclilla. Lo que más impresionaba en él era su aire antiquísimo, que le daba un aspecto de una reliquia de pocas pretéritas. No cabía duda de que se trataba de John Clothier. Mi amigo me lo había descrito como un hombre bastante pedante y extraordinariamente versado en todo lo que se refiere a la antigüedad. Cuando me presenté y le dije que estaba buscando a Albert Jung, palideció y dudó un instante, antes de invitarme a pasar. Me pareció oírle murmurar que él sabía dónde había ido, pero yo probablemente no le creería. Al fin, me guió por el oscuro recibimiento hasta una sala amplia, iluminada tan solo por una lámpara de aceite que había en el rincón. Me señaló una butaca junto a la chimenea, sacó su pipa, la encendió y sentándose frente a mí, comenzó a hablar con repentina precipitación. Yo he hecho juramento de no hablar, dijo. Por esta razón, lo único que podía hacer era advertir a Jung que lo dejara pasar y se marchase de este lugar. Pero no me hizo caso y usted no encontrará ya a su amigo. No me mire así, es la verdad. Ya veo que tendré que contarle a usted más cosas que a él. De lo contrario, tratará usted de buscarle y se encontrará con algo muy distinto. Sabe Dios lo que me pasará después a mí. Cuando uno se ha vinculado a ellos, ya nunca puede hablar de eso con los demás. Pero no puedo permitir que otro emprenda el mismo camino que Jung. Según mi juramento, yo debía dejarle que fuera allí. Pero sé que de todos modos un día u otro acabarían conmigo. ¿Qué más da? Marches antes de que sea demasiado tarde. Conoce la iglesia de High Street. Tardé unos segundos en recobrarme de la sorpresa. Por fin dije. ¿Se refiere usted a la que está cerca de la plaza? Sí, la he visto. Ahora no se usa como iglesia. Continúa Clothier. Allí se celebraban determinados ritos. Hace tiempo. Estos ritos dejaron sus huellas. Le ha contado Jung, por casualidad, algo sobre un templo que había en el mismo lugar que ahora ocupa la iglesia, pero en otra dimensión. Sí, por la cara que pone ya veo que sí. Pero, ¿sabe usted que se celebran todavía ritos en épocas propicias para abrir las puertas y dejar paso a los del otro lado? Pues es cierto. Yo he estado en esa iglesia y he contemplado esas puertas abiertas en medio del aire, a través de las cuales he presenciado cosas que me han hecho gritar de horror. Tomado parte en ceremonias y rituales que harían enloquecer a los no iniciados. Y mire usted, señor Dood. La verdad es que en ciertas noches señaladas, aún acude a esa iglesia la mayor parte de la gente de Temple Hill. Casi convencido de que el señor Clothier no andaba bien de la cabeza, le pregunté impaciente. ¿Y qué relación tiene todo esto con el paradero de Jung? Mucha, continuó Clothier. Le advertí que no fuese a la iglesia, pero no hizo caso. Fue a visitarla una noche, en el mismo año en que habían consumado los ritos del invierno. Sin duda estaban acechando a ellos cuando mi amigo entró. A partir de entonces, le retuvieron en Temple Hill. Tienen el poder de curvar el espacio, de manera que todas las líneas vayan a converger al mismo punto. No sé explicarlo. El caso es que no pudo marcharse. Esperó en su casa varios días, hasta que finalmente ellos vinieron por él. Le oí gritar y vi el color que tomó el cielo sobre su tejado. Se lo llevaron, en una palabra. Por eso no lo encontrará usted, y por eso será mejor que se marche del pueblo, ahora que aún está a tiempo. ¿Ha registrado usted la casa? Pregunté escéptico. Yo no entraría a esa casa por nada del mundo, confesó Clothier. Ni yo ni nadie. La casa ahora es de ellos. Se lo han llevado a otro mundo y quién sabe las cosas horrendas que habrá aún ahí dentro. Se levantó, dando a entender que no tenía nada más que añadir. Yo también me levanté, contento de abandonar aquella lúgubre habitación y la misma casa. Clothier me acompañó hasta la puerta y permaneció un instante en el umbral, mirando con recelo a uno y otro lado de la calle, como si temiese que le vieran conmigo. Luego desapareció en el interior de su vivienda sin esperar a ver dónde caminaba yo mis pasos. Crucé al número 11. Al entrar en el recibimiento, recordé lo que mi amigo me había contado de la vida que llevaba. La habitación donde Jung acostumbraba examinar ciertos libros antiguos y terribles, anotar sus descubrimientos y proseguir otras diversas investigaciones, estaba situada en la planta baja. No me costó el menor esfuerzo encontrarla. En ella reinaba un orden perfecto. La mesa cubierta de papeles con anotaciones, las estanterías repletas de pergaminos y libros encuadernados en piel, la incongruente lámpara del escritorio, todo indicaba que el propietario era persona entregada al estudio. Quité la espesa capa de polvo que cubría la mesa y la silla y encendí la lámpara. La luz confirió a la estancia un ambiente más tranquilizador. Me senté y alargué una mano a los papeles de mi amigo. El primer montón de cuartillas llevaba el título de pruebas y corroboraciones y no tardé en darme cuenta de que ya su primera página era característica. Consistía en una serie de anotaciones breves e inconexas referentes a la civilización maya. Las notas, por desgracia, estaban tomadas sin orden ni sentido. Dioses de la lluvia, elementales del agua, proboside, referencia, antiguos, Kukulcán, Cthulhu. Tal era la tónica general de dichas anotaciones. Seguí repasándolas, no obstante, y no tardé en darme cuenta de que no estaban tomadas al azar, sino que todas ellas tenían algo en común. Al parecer, Jung había intentado poner en relación determinadas creencias y leyendas del mundo con un gran ciclo mitológico que le sirviera de eje. Este gran ciclo, a juzgar por las frecuentes alusiones de Jung, sería más antiguo que el género humano. No quise pararme a pensar si mi amigo había llegado personalmente esta conclusión o la había tomado de los viejísimos libros que tapizaban las paredes de su cuarto. Me pasé horas enteras estudiando los resúmenes de Jung sobre el citado ciclo mitológico. Allí leí cómo Cthulhu había venido de un espacio inconcebible, situado más allá de los lejanos confines de este universo, y supe de civilizaciones polares y de abominables razas infrahumanas que procedían del negro yugot, que tiene su órbita en el límite de nuestra dimensión. También tuve conocimiento de la espantosa Lenk, de su sumo sacerdote que, encerrado en un monasterio, tiene que llevar cubierta la parte de su cuerpo que correspondería a su rostro y de otra infinidad de blasfemias que apenas se sospechan en el mundo, salvo en determinadas regiones donde se sabe que son verdad. Me enteré de cómo había sido Azadot antes de que dicho caos nuclear fuese despojado de voluntad e inteligencia. Y leí lo que contaban del multiforme Nierlazotep, de los aspectos que puede asumir el caos reptante, aspectos que jamás hombre alguno se atrevió a describir y de cómo se puede vislumbrar un dol y del aspecto que presenta si se sigue la técnica adecuada. Me horrorizó la idea de que leyendas tan espantosas pudieran aceptarse como verdad en algún rincón de un mundo supuestamente equilibrado. Con todo, la forma de manejar Jung este material indicaba que tampoco él permanecía escéptico a este respecto. Aparte a un lado el montón de cuartillas y, al hacerlo, moví la carpeta de escritorio. Bajo ella apareció un manuscrito de pocas páginas con el título siguiente, sobre la iglesia de High Street. Recordando las advertencias de Clothier, lo tomé en mis manos para ojearlo. Había dos fotografías prendidas en la primera página. El pie de una de ellas rezaba así, fragmento de mosaico romano, God's Wood. El de la otra decía, reproducción del grabado de la página 594 del Necronomicon. La primera representaba un grupo de acólitos o sacerdotes encapuchados, depositando un cadáver ante un monstruo acurrucado. La segunda era una reproducción algo más detallada de esa misma criatura. El monstruo en sí era tan absolutamente ajeno a cualquier ser de nuestro planeta que me es imposible describirlo. Era de forma ovalada, pálido y reluciente, sin más rasgos faciales que una hendidura vertical, acaso la boca, rodeada de arrugas córneas. Igualmente carecía de miembros. En cambio, había algo en él que sugería una capacidad plásmica de formar órganos o miembros a voluntad. Indudablemente se trataba de una fantasía morbosa nacida de algún cerebro enfermo. Aún así, ambas ilustraciones resultaban tremendamente impresionantes. En la segunda página, escrita con esa letra de Jung que me es tan familiar, figuraba una leyenda local en la que se veía a decir que los mismos romanos que diseñaron el mosaico de Gotswood habían practicado ciertos ritos decadentes, sospechándose que algunos ritos de estos habían pasado después a formar parte de las costumbres de la región, perdurando hasta la actualidad. Seguía un párrafo transcrito del Necronomicon. La Horda del Sepulcro no otorga privilegios a sus adoradores. Son escasos en poder, pues sólo alcanzan a alterar dimensiones espaciales de pequeña magnitud y a hacer tangible únicamente aquello que en otras dimensiones nace de los muertos. Tendrán dominio y potestad dondequiera que fuesen entonados los cánticos en Lord de Yoxodot. Si es la época propicia, más pueden atraer a quienes abran las puertas que son suyas en las moradas sepulcrales. No poseen consistencia en nuestra humana dimensión, más penetran en la mortal envoltura de los seres terrestres y en ellos se cobijan y nutren mientras aguardan que se cumpla el tiempo de las estrellas fijas y se abra la puerta de infinitos accesos, liberando aquel que, tras ella, intenta destrozarla para abrirse camino. A estas frases sibilinas había añadido Jung algunas notas escuetas de cosecha propia. Confer, leyendas de Hungría y de aborígenes australianos. Clothier, en Iglesia High Street, 17 de diciembre. Esta fecha me incitó a examinar el diario de Jung, cuya lectura había aplazado por el vivo deseo que sentía de curiosear en sus trabajos. Pasé rápidamente sus páginas, saltándome todas las anotaciones que parecían no tener relación con el tema que buscaba. Por fin llegué a la que correspondía el 17 de diciembre. Decía así. Más sobre la leyenda de High Street. Me ha contado Clothier que, en otros tiempos, era el lugar de reunión para adoradores de dioses impuros y extraños, túneles subterráneos que conducían a templos de Onise, etc. Rumores de que ninguno de los que se arrastran por tales galerías o hacia el lugar de culto es un humano. Alusiones a una comunicación con otras esferas. Esto arrojaba poca luz. Continué pasando hojas. Con fecha del 23 de diciembre, encontré una nueva referencia al tema que me interesaba. La Navidad ha hecho recordar más leyendas a Clothier. Me ha hablado de un curioso rito de fin de año que se practicaba en la iglesia de High Street. Al parecer estaba relacionado con ciertos seres de la necrópolis enterrada bajo la iglesia. Dice que todavía se celebra en Nochebuena pero que realmente él no lo ha presenciado nunca. A la noche siguiente, según el diario, mi amigo había ido en persona a la iglesia. En la esquina del atrio se había congregado una multitud. No llevaba luces pero la escena estaba iluminada por unas formas globulares que desprendían una extraña fosforescencia y flotaban en el aire alejándose cuando me acercaba yo por lo que no pude identificarlas. Luego la multitud dándose cuenta de que yo no era de los suyos me amenazó y vino por mí. Eché a correr. Me persiguieron pero no sé a ciencia cierta qué era lo que me perseguía. Después venían unas páginas en las que no había ninguna ilusión a este tema. El 13 de enero Jung había escrito esto. Clothier me había comentado por fin que él fue obligado una vez a tomar parte en ciertos ritos. Me ha aconsejado que abandone Tempheel y me ha dicho que no debo visitar la iglesia después de oscurecer porque puedo despertarlos y acaso me visitarán después. Me parece que se está volviendo loco. A partir de aquí se pasó nueve meses sin volverse a ocupar del asunto. El 30 de septiembre escribió que tenía intención de visitar la iglesia de High Street esa misma noche. A continuación con la fecha del primero de octubre había varias frases escritas evidentemente con precipitación. ¡Qué deformidades! ¡Qué perversiones cósmicas! ¡Casi demasiado monstruosas para la razón humana! Todavía no puedo dar crédito a lo que vi al bajar aquella escalinata de Onise que conduce a las criptas. ¡Qué manada de horrores! He intentado marcharme de Tempheel pero todas las calles van a desembocar a la iglesia. No puedo salir de Tempheel. Ahora todas las calles desembocan en mi casa. Este es el poder de los que están al otro lado. Quizá Todd pueda ayudarme. Y luego finalmente el borrador inacabado de un telegrama dirigido a mi nombre que no llegó a enviar. Ven a Tempheel inmediatamente. Necesito tu ayuda. Aquí terminaba el diario en una línea de tinta que ondulaba hasta el borde de la página como si hubiera dejado de serpear la pluma hasta fuera del papel. Y eso era todo excepto que Jung había desaparecido. Se había esfumado y el único indicio de su paradero era el que estas notas apuntaban. La iglesia de High Street. Pudo haber ido allí y al meterse en algún recinto sin salida quedarse aprisionado. En tal caso quizá podría llegar a tiempo de salvarle. Salí precipitadamente de la casa, subí al coche y arranqué. Torcí a la derecha y enfilé por South Street arriba hacia Woolplace. No había ningún otro coche en las calles, tampoco vi ninguno de esos grupos de ociosos que suele haber en los pueblos al terminar la jornada. Resultaba curioso además el que las casas no tuvieran luz. El parterre central de la plaza totalmente descuidado, protegido por una barandilla rumbrosa, tenía un aspecto inquietante y desolado a la luz de la luna que ya empezaba a asomar por encima de las bordillas. El ruinoso barrio de Cloth Street era menos acogedor aún. Una o dos veces me pareció ver unas siluetas que salían sigilosas de las puertas, pero tan fugaz era aquella impresión que más me parecieron engaño de los sentidos que ser irreales. Sobre el pueblo entero flotaba una intensa atmósfera de desolación, particularmente los oscuros callejones flanqueados de casas estrechas y sin luz. Finalmente entré en High Street. La luna parecía un dilema suspendida sobre el campanario de la iglesia y al detener el coche al pie de la escalinata, el satélite se hundió tras el negro campanario como si la iglesia lo hubiera arrancado el firmamento. Al subir por la escalinata me di cuenta de que los muros que me rodeaban eran de roca viva y estaban llenos de grietas y oquedades en donde brillaban perladas telarañas de araña. Al subir por la escalinata me di cuenta de que los muros que me rodeaban eran de roca viva y estaban llenos de grietas y oquedades en donde brillaban perladas telas de araña. Los escalones estaban cubiertos de un musgo resbaladizo que hacía muy desagradable mi subida. Por encima de la escalinata colgaban las ramas de unos árboles pelados. Una luna jibosa que oscilaba en los abismos del espacio iluminaba la iglesia. Las ruinosas lápidas invadidas por una vegetación moribunda arrojaban extrañas sombras sobre la hierba plagada de hongos. Era raro a pesar de que la iglesia mostraba su evidente abandono flotaba en ella algo así como una presencia y era tan intensa esa sensación que casi esperaba encontrarme con alguien al entrar con algún guardián o con algún devoto. Había traído conmigo una linterna para alumbrarme en el interior de la iglesia que yo suponía en completa tiniebla pero me encontré con que reinaba allí cierto resplandor iridescente debido quizá a la luna que se filtraba por las ventanas ojivales. Recorrí la nave central y enfoqué la linterna sobre las filas de bancos. En el polvo no había señales de que nadie hubiera estado allí últimamente. Unos volúmenes amarillentos que contenían himnos se apilaban contra una columna adoptando formas grotescas y confusas de seres acurrucados abandonados allí desde tiempo inmemorial. Por todas partes se veían bancos deteriorados por los años. En el aire cerrado flotaba cierto olor a corrupción. Seguía avanzando hacia el altar. El primer banco de la izquierda estaba levantado por un extremo y había observado anteriormente que algunos bancos se inclinaban en ángulos insólitos. Pero ahora vi que bajo el primer banco el mismo suelo estaba levantado mostrando una estrecha franja de negrura. Comprobé que podía mover el banco y lo empujé hacia atrás aprovechando la circunstancia de que el segundo estaba bastante alejado del primero. Así quedó al descubierto una trampilla rectangular que una vez abierta del todo reveló un vacío negro como boca del lobo. A la luz amarillenta de la linterna distinguí un tramo de escalera hincado en unas paredes que resumaban humedad. Vacilé ante el borde del abismo mirando inquieto a mi alrededor. Me decidí por fin y comencé a descender con la máxima cautela. No se oía más que un constante gotear en aquel túnel que se hundía en la tierra. Las paredes ceñidas a la escalera de caracol relucían perladas de gotitas. Unas abandijas reptantes y negras aterradas por la luz escaparon veloces buscando refugio en las grietas. Al cabo de un tiempo observé que los peldaños no eran ya de piedra sino que estaban labrados en la tierra misma y sobre ellos crecían unos hongos carnosos hinchados y enfermos. El techo de aquel subterráneo sostenido por arcos rudimentarios y endebles me llenaba de un desasosiego invencible. No podría decir cuánto tiempo duró mi descenso bajo aquellos arcos inseguros. Finalmente uno de ellos se prolongó en un túnel gris. A partir de aquí los peldaños respetados por el tiempo mostraban aún el agudo filo de sus bordes porque estaban tallados en la misma roca en una roca de extraño color que resaltaba a pesar del barro con que le habían manchado los pies que descendieran por ahí. Con la tierra en alto observé que la pendiente se hacía menos pronunciada como si estuviese llegando al final de la escalera. Al darme cuenta me embargó una sensación intensa de incertidumbre e inquietud. Una vez más me detuve a escuchar. No se oía nada ni abajo ni arriba. Reprimiendo mis temores me lancé adelante. Resbalé en un peldaño y bajé rodando lo poco que faltaba hasta el pie de la escalera. Al levantarme me encontré con que había ido a parar junto a una estatua grotesca de tamaño natural que parecía mirarme como deslumbrada por el fulgor de la linterna. Con ella había otras cinco formando fila y de cara a estas había otras seis más idénticas igualmente repulsivas esculpidas con tal arte que daban una impresionante sensación de realidad. Aparté la mirada me levanté del suelo y enfoqué la linterna hacia las tinieblas que se abrían ante mí. ojalá pudiera borrar de mi memoria lo que vi hasta el fondo poblado de sombras de aquellas bóvedas inmensas y bajas se extendían interminables hileras de lápidas grises y en cada una de ellas con la cara hacia el techo yacía un cadáver amortajado y en los muros de la cripta se abrían nuevos arcos de los cuales arrancaban otras escaleras de caracol que llevaban más abajo aún hacia inconcebibles profundidades subterráneas. Esas escaleras melaron la sangre más aún que el macabro espectáculo que tenía ante mí. Me estremecí ante la idea de buscar los restos de Jung ante los cadáveres que yacían en las losas pues sin saber por qué me sentía convencido en el fondo de que el cuerpo de mi amigo descansaba con ojos abiertos y sin vida sobre alguna de aquellas lápidas grises. Procuré dominar mis nervios y empecé a buscar. Ya me había aventurado a caminar entre las filas de sepulcros cuando un sonido repentino me dejó paralizado. un silbido que se elevó lentamente en la oscuridad allá en el fondo delante de mí. Luego sonaron unos ruidos más roncos y violentos y fueron aumentando todos a la vez como si se fuese acercando la causa que los provocaba. Clavé la mirada aterrado en el punto de donde parecían provenir aquellos ruidos extraños. Sonó entonces como una explosión prolongada y apareció en las tinieblas flotando un círculo de luz verdosa pálida y difusa de diámetro escasamente mayor que el de una mano. Esforzaba yo mi vista por distinguirlo cuando el círculo de luz desapareció. A los pocos segundos volvió a aparecer tres veces mayor que antes y durante unos momentos de pesadilla vislumbre a través de él un paisaje infernal y remoto como si me hubiera asomado a una dimensión absolutamente extraña por una ventana abierta. Retrocedí espantado y la luz se eclipsó pero al instante volvió a aparecer con brillo renovado y entonces en contra de mi voluntad contemplé una escena que se grabó de manera imborrable en mi memoria. Era un extraño paisaje dominado por una estrella temblorosa. Por el cielo a la deriva navegaban unas nubes de forma elíptica. La estrella de la cual procedía el resplandor verdoso derramaba su luz glauca sobre un paisaje de rocas negras enormes triangulares dispersas entre inmensos edificios metálicos en forma de globos. Casi todos parecían en ruinas. De su parte inferior habían sido arrancadas planchas enteras dejando al aire las vigas mondas y retorcidas fundidas parcialmente por alguna energía inimaginable. El hielo relucía con verdes reflejos en las grietas de las vigas y de las profundidades de aquel cielo tenebroso caían grandes copos de nieve teñida de rojo que iban a posarse en el suelo o entraban sesgados por las grandes hendiduras de las paredes. La escena se mantuvo durante unos instantes de improvisos surgieron del fondo unas formas vivas horriblemente blancas gelatinosas que avanzaron a saltos grandes y torpes hacia el primer plano de la escena serían unas trece y vi el lado de terror como se acercaban al borde del círculo de la luz y como atravesándolo se precipitaban en la cripta donde me encontraba yo eché a correr hacia las escaleras y como en un sueño vi saltar aquellas formas horrendas por entre las estatuas y vi como se diluían los contornos de aquellas estatuas y como empezaban a moverse entonces rápidamente una de aquellas horribles criaturas se abalanzó sobre mí y sentí que algo frío como el hielo me tocaba una pierna grité y por fortuna me hundí en la negra noche de la inconsciencia cuando desperté por fin me hallaba en el suelo entre dos lápidas a cierta distancia del lugar donde había caído tenía un sabor de boca horriblemente amargo la cara me ardía de fiebre ignoraba durante cuánto tiempo había permanecido en el suelo sin conocimiento mi linterno estaba aún encendida donde había caído lo que permitió distinguir a duras penas mi alrededor el círculo de resplandor verdoso ventana de pesadillas había desaparecido acaso mi desvanecimiento obedecía tan solo a los olores nauseabundos o al macabro espectáculo de este pudridero subterráneo entonces me di cuenta de la presencia de un hongo repugnante y extraño que desparramado por el suelo me había subido por la ropa formando colonias lo cierto es que no lo había visto antes y no sabía cómo pudo brotar así aunque prefería no pensar en ello sentí tanto miedo al verlo que me puse en pie de un brinco agarré la linterna y me lanzé a subir atropelladamente las tenebrosas escaleras por las que había bajado a ese pozo del horror trepé febrilmente chocando contra las paredes tropezando los peldaños y los mil obstáculos en que parecía materializarse las sombras por último llegué a la iglesia oí por la nave central abrí de un empujón la puerta chirreante y bajé sin aliento la escalinata poblada de sombras hasta el coche intenté frenéticamente abrir la portezuela pero el coche estaba cerrado lo había cerrado yo me rasgué los bolsillos registrándome en vano no tenía las llaves las había perdido en aquella cripta infernal de la que tan milagrosamente acababa de escapar sin las llaves el coche quedaba inútil y por nada del mundo volvería a entrar a buscarlas en la embrujada iglesia de High Street dejé el coche corría por la calle dispuesto a tomar Wood Street y salir al campo abierto al azar pues prefería ir a cualquier parte antes que al maldito pueblo de Tem Hill eché por High Street abajo hacia la plaza del mercado la luz pálida de la luna se fundía con la de una farola alta y mortecina atravesé la plaza y me metí por Manor Street a lo largo divisé los bosques en donde desembocaba Wood Street la calle trazaba una amplia curva después de la cual dejaría atrás Tem Hill me lancé a la carretera por las calles angostas sin preocuparme por la niebla que comenzaba a espesar ocultando las laderas boscosas que constituían mi objetivo y desdibujando el paisaje que asomaba por encima de las casas corría ciego desatado pero no conseguía acortar la distancia que me separaba de las colinas y de pronto vi horrorizado las siluetas destartaladas de las bordillas de Claude Street que debía haber dejado atrás hacía rato al otro lado del río un momento después me llevaba de nuevo en High Street ante los gastados peldaños de la iglesia maldita junto al coche aparcado en la rotonda estaba temblando con todo mi ser la cabeza me daba vueltas me apoyé en un árbol tomé aliento y sollozando de terror con el corazón saltándome del pecho me lancé otra vez hacia la plaza del mercado y crucé el río nuevamente oí atrás de mí una vibración espantosa un silbido apagado que inmediatamente reconocí con indecible horror comprendí que estaba siendo objeto de una terrible persecución no vi el automóvil que se acercaba solo tuve tiempo de saltar hacia atrás el coche me arrolló sin embargo y perdí el conocimiento me desperté en el hospital de campsite el coche que me había atropellado iba conducido por un médico que regresaba a campsite por temhill él fue el que me sacó con un brazo roto e inconsciente aún de ese pueblo maldito escuchó mi relato al menos lo que me atreví a contarle y fue a temhill a recoger mi coche pero no lo encontró tampoco encontró a nadie que me hubiera visto a mí o a mi coche ni halló los libros los papeles y el diario que yo leí en el número 11 de South Street último domicilio de Albert Jung de Clothier no halló ni rastro el vecino de al lado le dijo que se había ido de viaje y que seguramente tardaría mucho en volver quizá tengan razón cuando dicen que he sufrido una alucinación progresiva quizá también haya estado delirando cuando al recobrarme de la anestesia sorprendí a los médicos cuchicheando sobre la forma en que aparecí en el camino para meterme bajo las ruedas del coche puede ser pero ahora que ya han pasado meses y el solo recuerdo de temhill me llena de aversión ¿pueden explicarme por qué me siento irresistiblemente atraído a esa población como si fuese la meca hacia la cual debo orientar mi camino? les he suplicado que me encierren que me encarcelen que hagan algo y ellos se limitan a sonreír a tratar de calmarme a asegurar que todo se resolverá por sí mismo argumentos necios palabras tranquilizadoras que no me engañarán palabras inútiles y vanas frente a la atracción de temhill y los fantasmales ecos de los silbidos que me invaden en los sueños y aún despierto haré lo que debo hacer prefiero morir a seguir soportando este horror inenarrable documento adjunto al informe redactado por P.C. Villars sobre la desaparición de Richard Dodd Gaten Terence 9 W.Y. el manuscrito de puño y letra de Dodd fue hallado en su dormitorio después de su desaparición este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan a través de Patreon si estás interesado en apoyar por favor visita patreon.com diagonal el abuelo kraken sigue escuchándome a través de youtube facebook ibox itunes spotify deezer tuning radio y amazon music encuentra los links en la descripción agradezco a leonel ezequiel ram oluger abraham martínez mario reyes javier matiz roal torres isaac espinoza ezequiel peña carolina lorenzo diego curiqueo pavel gómez y carla fraustro se despide hasta el siguiente audiolibro el abuelo kraken hasta la vista lión o o o o o o o a o a a